¡Hey G-Bloomers! Es hora de recordar a nuestras parejas de chicas LGBTQ favoritas y analizar acá entre nos qué tan tóxicas o no tóxicas fueron. Yo soy Cappy y esto es G-Bloom en Español. Supergirl y Lena Luthor forman el ship no oficial Supergirl, quienes estuvieron a un paso de ser pareja oficial, pero la CW dijo Nell. Así que partiendo de lo que sí mostraron en pantalla, decidiremos si lo suyo era una mancuerna del amor entre el poder de la Tierra y el poder de los cielos, o más bien una guerra de dos mundos que hubiera terminado en Apocalipsis. Iremos sumando los puntos de tóxico y amor no tóxico para llegar a una conclusión y por supuesto que habrá spoilers. Supergirl es la máxima y más adorada heroína del planeta Tierra, quien cuando era una niña llamada Kara Sorel, escapó del moribundo planeta Krypton junto a su famosísimo primo, solo que ella llegó después. Creció y se unió a la Deo para proteger al planeta con sus superpoderes mientras que trabaja como periodista para Katko, disfrazándose con la misma impenetrable máscara de su primo Clark Kent. Unas gafas. Lena Luthor, una guapa fusión entre empresaria poderosa e inventora científica, algo así como un Bruce Wayne pero en mujer, quien tiene un mega trauma con su apellido de villanos, por lo que trata de reivindicarse haciendo buenos actos con su empresa Luthor Corp, insistiendo a cada rato que ella no es una villana. No soy una villana. Yo no soy la villana. Segunda temporada. Cuando Kara Danvers se presenta con la líder de Luthor Corp para solicitarle una entrevista, desde ahí Lena queda cautivada por la vibra radiante de Kara. Y Kara, por supuesto, sabe que quiere proteger a Lena, no solo para darle el beneficio de la duda y que pruebe su buena voluntad, sino pues hay química entre ellas. No se puede negar, sea lo que sea, vean cómo se les ilumina el rostro cada vez que se ven. Desde entonces, Kara y Supergirl serán las fieles guardaespaldas de Lena Luthor y Lena le regalará a Kara pequeños pedazos de poder, o sea, información para sus artículos. Muchos son los momentos en que se ayudan mutuamente, así que los vamos a agrupar todos en un mega primer punto de amor no tóxico. Pero llega a escena la mamá de Lena, doña suegra Lillian Luthor, quien tiene un plan para exterminar a los alienígenas de la Tierra, incluyendo a Supergirl, liberando un virus mortal. Y cuando Kara confronta a Lena sobre los planes malvados de su madre, ella reacciona a la defensiva, por lo que volvemos a desconfiar de Lena y su apellido. Y todo lo que hace Lena ahora es ambiguo y cuestionable. Sin embargo, Kara sigue confiando en ella y además de tener sus dudas sobre el video evidencia que incrimina a Lena, no lo piensa dos veces para lanzarse a salvarla, aunque pueda morir por una explosión de kriptonita. Punto no tóxico por tenerle bastante fe. Aparece el ex novio de Lena, Jack, quien hace realidad la curación mediante los nanobots. Lena le pide a Kara ser su maltercio para poder ir a su conferencia, pero Kara se toma tan en serio su papel que pareciera que tiene celos de Jack. La cosa es que nos damos cuenta de que los nanobots de Jack son peligrosos y Lena tiene que dejarlo morir, pues ya está poseído por ellos. Entonces, después de su funeral, Lena menciona que con esta muerte teme que su humanidad también muera y teme de la persona en que se pueda convertir. Kara le dice que ella la acompañará siempre, pase lo que pase, sea lo que sea. Punto de amor no tóxico. En la siguiente aventura que a los guionistas se les ocurre, resulta que sin saberlo, Lena le está ayudando a Rhea, la reina de los Dexamitas, abrir un portal para invadir la tierra. Así que Supergirl tiene que pedirle apoyo a la mamá de Lena para detenerlos, pero hay una escena muy interesante donde Supergirl le pregunta a Doña Luthor. Si ya conocía mi identidad, ¿por qué no se lo dijo a Lena? Y que la suegra responde, pues porque quiero que ella solita descubra la gran mentira que tú le has hecho creer. Que vea que siempre la has engañado, para que te odie por eso. ¡La mentira! Ah, entonces Doña Luthor junto con su hija crean un método para correr a Rhea y a sus Dexamitas de la tierra. Vuelve la felicidad, solo que el noviecito Dexamita de Kara también se tiene que ir, por lo que ella se agüita un rato. Pero no hay problema, la vida sigue y su Lena sigue cerca. Temporada 3 Terminaron los problemas de Lena con su archienemigo del director de Capcom, pues simplemente lo arregló con carretas de dinero comprando la compañía. Samantha Arias sustituirá a Lena como la encargada de El Corp. La Luthor recontrata a Kara y juntas hacen un imperio redondo de ciencia y periodismo. Pero luego, Eich, el archienemigo ex dueño de Capcom, quiere vengarse de Lena por quitarle su compañía. Así que hará todo desde tratar de inculparla por envenenamiento de niños, hasta el mismo mandar a envenenarla con un cafecito en la mañana. Y por eso Doña Luthor se encabrona con este men y lo quiere muerto. Pero Lena, irónicamente, le salva la vida a su enemigo para reivindicar su lema en la serie. No soy una villana. Y añade que gracias a tener a una amiga como Kara, ella es una mejor persona. Es un buen momento para recordarte que si te gusta el contenido del canal, déjame saberlo con tu like. Y mejor aún, si puedes darme un super gracias, te lo agradeceré en el siguiente video. Sam resulta ser una bruja destructora de mundos llamada Rain. Así que se organiza el girl power que incluye a Alex, la hermana gay de Kara, para sacarle el chamuco a la amiga poseída. Y la pieza clave es una especie de kriptonita negra llamada Yarunel. Para ello, Lena se puso en modo científica más chingona del mundo y logró crear un antídoto. Pero necesitaba kriptonita y tuvo que mantener en secreto a Kara que tenía la fórmula para crearla. A lo que la super güera, por supuesto, se para de pestañas y reniega que le guarde esos secretos. Aunque sabemos que ella le guarda uno muy grande a Lena. Y para no hacerla larga, sale a la luz lo malas que son para dividir entre la amistad y la chamba. Punto de amor tóxico. Con estas discusiones, a Lena ya no le cae bien Supergirl y le pone por medio una barrera entre comillas profesional. ¡Corta temporada! En otros giros, aparte de la historia paralela tipo Stranger Things donde aparece una clon rusa de Supergirl, Lena sigue experimentando con la dichosa piedra Harunel para poder dar salud y poderes a los humanos y así equilibrar la balanza de los habitantes del planeta Tierra. A lo que de pronto se le presenta a su hermano, el famoso Lex Luthor, enfermo de cáncer terminal, apelando a su lástima de hermana para que lo cure con algo de ese antídoto y de paso le dé algunos superpoderes. Después de que el antídoto de Harunel salva la vida de varias personas, incluyendo amigos, Supergirl pide disculpas a Lena y le explica más calmadamente por qué le altera tanto cualquier cosita que la pueda debilitar, pues carga con la gran responsabilidad de proteger el bienestar de toda la Tierra y es difícil sin Superman y con Lex merodeando. Le pide disculpas y vuelven a ser amigas oficialmente. Pero tanto estuvo Supergirl con Lena que Cara Danvers brilló por su ausencia y ahora Lena le recrimina a Cara por no haberla ido a visitar y que se siente usada porque solo aparece cuando necesita información. Chale, aquí sin incomodarle gusto. Así que mantengan presentes este punto tóxico. Pero Cara, como admirablemente sabe hacer, va de nuevo a pedirle disculpas a la Luthor por descuidar su amistad y Lena le pide perdón por salvarla de la muerte al ex Luthor con el antídoto. Pues después de todo es su hermano y logró tocarle el corazón. Al fin después de platicar, la amistad con Cara Danvers también se repara. Punto no tóxico Las dos unen fuerzas nuevamente para encontrar a Lex Luthor y derrotar a la Supergirl rusa. Lena le quita los poderes a Lex y al fin se anima a dispararle para que no haga más daño al mundo. Lex moribundo para desquitarse le revela con un video de evidencia que Cara Danvers es Supergirl. Y a partir de aquí ocurre el gran derrumbe para esta relación, porque Lena apenas se animó a confiar y abrir su corazón a alguien. Aunque nunca había tenido una amiga de verdad, se da cuenta que su mejor amiga es capaz de mentirle y su confianza se quiebra. Lena ahora sí saca a relucir su fría sangre Luthor guardándose todo y fingiendo estar cool. Que al cabo se puede crear una simulación virtual con múltiples escenarios en donde se desquita con Supergirl por haberle mentido. Tanto así le dolió que afirma que quiere que Cara sienta el mismo dolor que ella sintió. Encendiendo las alarmas de toxicidad reactiva a un punto súper tóxico. ¡Venganza! Temporada 5 Comienza el plan de tortura para Cara. De entrada, Lena le vendió catco a una tal Andrea Rojas sin decirle nada a nadie. Y cuando Cara le dice Amiga, ¿por qué no me avisaste antes de venderlo? Lena dice sarcásticamente Sorry amiga, soy una cobarde y espero no haberte decepcionado. Al no mencionarte nada. Cachetadón con Juan de Blanco. ¡Punto de amor tóxico! Y cuando Cara quiere decirle de su voz la verdad, la interrumpe una misión urgente y se tiene que ir. No le está dando importancia que le costaba darle un par de minutitos a su mejor amiga que anda extraña. ¡Punto tóxico por andar de evasiva! Pero al fin, Cara se anima a decírselo de su propia voz a quemarropa justo antes de que Lena la delate en una entrega de premio. Es un momento emocionalmente cargado porque le explica todo lo que sintió todo el amor en contárselo porque veía lo mucho que le afectan las mentiras a Lena y no quería hacerla sentir mal porque ella es su mejor amiga. Este es un gran punto linteador de toxicidad. Y una gran, gran, gran actuación. Gracias a esto, Lena decide no revelar la identidad de Supergirl y en su lugar le agradece por decirle la verdad. Pero en el fondo no la ha perdonado y solo aprovechará que Cara se confesó para que crea que hay la suficientemente confianza y así usar a Supergirl para sus fines. ¡Punto tóxico! ¿Recuerdan cuando Lena se quejaba con Cara sobre que solo la usaba para sacar la información? No pidas lo que no vas a dar y tal cual, Lena le pide que de favor robe, sí, es decir, que robe los diarios de su hermano a la policía porque cree que al leerlos la harán sentir mejor y conocer y avanzar ahí ciertas cosas. Y Cara sin pensarlo acepta, pero cuando Cara le pide pasar tiempo de amigas, la muy bitch no tiene tiempo para ella con tanto trabajo. ¡Punto tóxico por manipulación! Hermana Alex trata de hacer entrar a razón a Cara y le dice Amiga hermana, date cuenta, ese favor es algo criminal. Cara lleva a Lena a la fortaleza secreta para ver que pueden usar contra Leviatán, una especie de Airbender alienígena muy longevo que vive desde hace añales en la Tierra. Cara deja que Lena pique los tableros y agarre un arma personal de los kriptonianos muy poderosa llamada Miriar, con tal de que vuelva a confiar en ella. Entonces salen sus negras intenciones, pues confiesa que la ha estado usando, como supuestamente Cara la usó a ella, y la deja congelada volviendo a la fortaleza contra ella. ¡Punto tóxico! Supergirl contacta a Lena por una proyección de sí misma en un último intento desesperado de detener a Lena y le dice No permitas que mis errores te conviertan en algo que no eres. Queda en evidencia que efectivamente Lena se veía muy dura por fuera, pero por dentro está tan asustada que una sola mentira piadosa crea toda esta tormenta de resentimiento, manipulación e incluso venganza que la ciega y hace que cometa peores faltas que las que le hicieron. Pero tiene claro que jamás le haría daño físico porque no soy una villana. Hasta que Alex cansa de ver a su hermana sufriendo por necia, me le ponen los pies en el suelo diciéndole a ver si checa. Te ocultó que podía fabricar kriptonita y el virus este mágico Harunel. Sabía que Lex andaba libre y no dijo nada, escondió a Sam en el Corp sabiendo que era una bruja de estrosamundos y no dijo nada. O sea, Lena también lleva una vida doble, que no manche, exigiendo algo que ella tampoco da. Ah, aparte que el capítulo 100, Kara tiene la oportunidad de regresar al pasado y ver varias opciones de revelarle su identidad a Lena por las buenas gracias al duende llamado Mixipelit o algo así. Pero descubren que no hay un camino fácil para revelarle la verdad a su amiga, por lo que se relaja y le cae el 20, se libera de culpa y se prepara para decirle a Lena que si la perdona, pues bien, pero si no, pues no tendrá problema de tratarla como cualquier otro villano, porque entender no es permitir, punto no tóxico de confrontación. Después de esto, los reniegos de Lena ya caen gordos y solo se deja ver como una egoísta controladora, pero Kara mantiene la calma hasta que Lex Luthor siente la confianza de proponerle a su hermana una alianza con mano dura para guiar a la humanidad, a lo que Lena reacciona con repulsión porque no soy una villana, y en ese momento recapacita. Para que esté considerando la oferta de mi hermano, es que ya ando muy mal. Y arrepentidísima va a pedirle disculpas a Kara por dejarse ir demasiado al Darkseid. Además, está dispuesta a ayudar a Supergirl y a sus superamigos. Kara, por supuesto, trabaja con Lena para derrotar a Leviathan y a Lex, pero no puede confiar en ella del todo, primero los deberes y al final a ver qué queda de ellas. Más adelante, Lena vuelve a hacer énfasis en que se equivocó y ahora entiende por qué Kara no le decía su identidad. Kara finalmente acepta su disculpa y las cosas vuelven a estar bien entre ellas, punto no tóxico por al fin usar su pensamiento empático y no psicópata. Vuelve la confianza entre ellas y juntas se van los planes de Lex nuevamente. TEMPORADA 6 Ocurre otra sarta de cosas, como Kara siendo enviada por Lex a la dimensión fantasma, que hay que juntar unos totem mágicos, en fin. Más oportunidades para que Kara y Lena convivan en su renovada amistad. Bueno, no como tal, porque nos echamos media temporada y ni siquiera se ven. Alex y Kelly cierran la temporada con su merecida boda. Y en la escena final, 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 Kara y Lena intercambian estas emotivas palabras. Kara le dice, De todos los amigos que he tenido, tú eres la persona que me ha empujado a ser mejor. Y Lena responde, Tú también me has hecho una mejor persona. Se nos sale una lagrimita porque comprendemos todo lo que su relación atravesó para llegar a estas declaraciones. Punto no tóxico de esa nación. Y pues, fin. Su historia, que no culminó con un beso, aunque por ahí circula esta imagen indicadora que los productores sí pensaron en darnos el final queer que necesitábamos, pero decidieron o los obligaron a no hacerlo. ¡Qué coraje! Pero el karma, señores. ¡El karma! Si W se ha ido al carajo. Esta relación logró salvarse del eclipse del corazón gracias a la paciencia y fe de Kara en Lena. A pesar de su desproporcionada reacción al revelarle que Kara y Supergirl son la misma persona, Lena sacó a relucir sus más profundas inseguridades al ver su confianza rota, pero nunca dejó de aferrarse a su humanidad. Y que bueno, pues tenían todo para triunfar. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, déjame saberlo con tu like. ¿Qué otra pareja te gustaría que hiciera un video así? Suscríbete, eso me ayuda para seguir creando contenido. Vamos por la meta de los 100,000. Sigue en mis redes sociales y nos vemos en la próxima ocasión. ¡Chao!